¿Qué es la Unidad Regional de la República Argentina? Y con una policía muy presente con las instituciones intermedias, a los consejos y a donde se lo requiere para colaborar y trabajar conjuntamente con la sociedad civil. En ese sentido el senador Raceto que me visita frecuentemente en el Ministerio me planteó algunos temas y me dijo que la verdad que estaría bueno que podamos analizarlos aquí en el marco del Consejo de Seguridad, a quien saludo y felicito porque realmente funciona muy bien, es una de las pocas ciudades de la provincia que se reúne frecuentemente, que tiene contacto con nosotros, que tiene iniciativa y charlamos en términos generales cuatro o cinco temas. Uno tiene que ver con la construcción de una nueva Alcaidía en función del Estado que está la Alcaidía. Digo, la Alcaidía es el lugar donde están los detenidos transitorios, quienes aún no tienen condena. Bueno, indudablemente eso es un debate muy fuerte en toda la provincia de Santa Fe, ninguna comunidad... Nadie quiere una cárcelo... Sí, un núcleo de detenidos transitorios, pero nadie quiere y es una realidad. Ahora es una realidad también que si hay más presos, pedimos que las personas que delinquen estén presas, estén detenidas, en algún lugar hay que alojarlos y la política carcelaria avanza en la provincia de Santa Fe e indudablemente hay que tener un lugar de detención transitoria con las condiciones que marcan los tratados internacionales. Ministro, permítame, lo que pasa es que esa palabra que usted dice transitoria es clave acá. Yo creo que muchas veces lo que sucede es que lo transitorio se vuelve bastante extenso y ahí está el problema. Nadie niega tener un detenido transitorio en ninguna comunidad. No, miren, dos cosas. En términos generales, las personas que tienen condena están dentro del servicio penitenciario. La realidad es que a veces por orden judicial algunos están en comisarías o en alcaidías. En función de lo que determina el Poder Judicial, particularmente algunos jueces, lo deben haber visto en una discusión ayer con mi oposición. Yo creo que eso es potestad del Poder Ejecutivo, pero algunos creen que pueden ordenar donde deben estar alojados y lamentablemente lo hacen. Ejemplo, ayer, Cable Solís, una persona que está imputada por un doble homicidio, por un intento de homicidio y por un abuso de arma, nos ordenaron tenerlo en la unidad 3, que es del servicio penitenciario, pero que es de mínima seguridad. Nosotros lo queríamos poner en una unidad de máxima seguridad. Lamentablemente hubo una orden de un juez y de la Cámara que no nos lo permitieron. Pero, digo, el concepto que estamos discutiendo es ese, es detenidos transitorios. Pero, Ministro, usted, dígame, con el nuevo proyecto, se entiende que se habla de alrededor, más allá de transitorios, 36 personas podrían ir, pero vamos a poner un número tentativo, 30, más de 20, personal que no es especializado, como es la policía, que para eso está el servicio penitenciario. Coincido. A ver, que quede claro un concepto. Es transitorio, es un pulmón y es una obra que uno no la hace para el año que viene, la hace para los próximos 30 años y en función de eso tiene que planificar los recursos del Estado. Pero es transitorio. La policía no puede tener detenidos permanentes. Y es el concepto que nosotros trabajamos y discutimos permanentemente con la justicia. Uno piensa en una obra pública, si vamos a invertir 7, 8, 12 millones, lo vamos a hacer para los próximos 20 o 30 años, no para el próximo año, sino intentaríamos arreglar solamente esto. Pero, digo, coincidimos en el concepto claramente y lo discutimos permanentemente. Después se discutieron dos temas más, o se plantearon dos temas más. Uno fue el traslado de la comisaría primera a lo que es el predio del ex tiro federal, en donde, bueno, se dieron los argumentos porque el jefe de la unidad entiende que ahí hay que trasladar la primera, dejando un concepto muy en claro. El patrullaje en lo que es el casco histórico de la ciudad o el microcentro, no sé cómo lo denominan, no se va a ver afectado absolutamente en ninguna medida porque lo tome el comando radioeléctrico que va a seguir teniendo base en la unidad regional. Es decir, lo que vamos a trabajar es para brindarle una mayor proximidad con las fuerzas de seguridad y cercanía a la gente que vive en el barrio norte, pero bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto, van a bajar la cantidad de patrullaje que tenemos en el casco histórico de la ciudad. Y como tercer punto, se evaluó llevar adelante un convenio que el Ministerio de Seguridad tiene los fondos disponibles del año 2016, lamentablemente no se pudo avanzar por diferentes razones, pero los fondos están disponibles porque tenemos el programa para arreglar la alcaidía y para poder arreglar la comisaría segunda. Acá hay una muy... Lo que usted sabe, el por qué no avanza el tema es muy polémico, insistimos, más allá de las razones que ustedes, lo vimos en el Consejo, hay voces locales muy opositoras a eso, usted lo vivió recién. Ah, bueno, pero está bien, nosotros lo decimos. Más allá de cuál se hiciera razonable. Claro, acá el senador Raceto gestionó los fondos, los fondos están, vamos a ver cómo y quiénes los ejecutan, vemos una muy buena predisposición por parte de la gente de la cooperadora también, que es una de las cooperadoras, una de las pocas cooperadoras que trabaja muy bien en la provincia de Santa Fe. ¡Suscríbete al canal!